Bueno, por lo que entiendo está todo muy calmo, no tuvimos todavía ningún inconveniente. Sí, con el sistema RUE porque ahora las libretas salen impresas de ese sistema y se imprime solamente con internet abierto. ¿Y para que una persona retire la libreta a su hijo tiene que aportar algo? Los padres se habían comprometido en aportar 10.000 guaraníes a inicio de año, pero esto no impide que se le entregue la libreta a los padres de familia, la libreta de sus chicos. ¿Este aporte para limpieza, tengo entendido que los padres habían acordado? Así mismo, tenemos registrado bajo acta el acuerdo firmado por los padres. Ellos querían profesor de educación física, el portero y también limpiadores. ¿Y quién cobra esta plata? La tesorera de la ACE, es la señora Amalia. Es una madre de familia, ella fue electa, no, ella no es docente, ella fue electa a través del voto. Bueno, ¿y las libretas se le entrega a cualquier persona que viene a reclamar por la libreta de su hijo? Perfecto, sin problemas entregamos, inclusive ayer estuvimos de 7 a 5 sin interrupciones. ¿Qué trabajo administrativo se está realizando en este momento? Y ahora mismo estamos con la entrega de planillas, como ves esta es una escuela centro, aquí entregan 6 instituciones sus trabajos finales y esto se engloba y se entrega en supervisión. Por eso mismo yo no me estoy involucrando con las entregas de libreta, cada docente es responsable de la libreta de sus alumnos. Es muy importante destacar que cada docente entrega la libreta de sus alumnos. ¿Hasta cuándo los trabajos administrativos? Es hasta hoy. Mañana ya no estarán. Mañana, si es que de por ahí no terminamos, entonces yo continúo. Mis docentes sí ya salen de vacaciones. 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 Mis docentes sí ya salen de vacaciones.